Nuestra agencia es muy bendecida, es lo que va de este año, ya salieron varios pozos, también autos, motos, los premios menores también que cada uno tenemos ahora, la verdad es que tenemos muchísimos ganadores y estamos contentos ahora, y yo también como goba de eso que estoy, también me estoy feliz porque eso no salió en los 200 millones este domingo 18. Bueno, ¿quién ganó? ¿Ya se sabe? ¿Fue una señora, un señor? ¿Qué se sabe de la historia del lago? ¿El flamante ganador? Nosotros le estamos buscando a nuestro ganador de los 200 millones de años, hasta ahora aún no ha aparecido, así que están todos en su sanidad que puedan escuchar, quiero reiterar el número de cartón para que la gente pueda revisar su cartón y por qué no también, quizás también puede estar aquí en la encarnación, la verdad es que, como sabemos, Colombia de Bogotá también es una ciudad vecina y entre muchos viajes, por ahí quizás se pudo venir también el cartón para acá o para cualquier ciudad vecino también de acá, de Colombia de Bogotá, en la encarnación de alrededor. Totalmente, justo eso te va a decir, porque ahí es una parada que si o si uno hace cuando viaja, de repente vas a comer una chipa, a desayunar un cocidito, o sea, es un clásico, de repente ahí compras el cartón entre ese descanso, ¿verdad? En cualquier lado puede estar el ganador, entonces, cayó en Colombia de Bogotá y salió el cartón ganador, pero puede estar en cualquier lado del departamento de Itafuado o sino en el Paraguay. ¿Qué número de cartón es, Víctor? Así que aquí también lo vamos a anotar. 8-64-8-98. Muy bien, 8-6-4-8-9-8, el cartón de la última tirada, fue este domingo pasado. Así mismo, es el número de cartón en el que mostré el pozo millonario de los 200 millones de guaraníes. 200 millones de guaraníes. Ay, 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 ¿hace cuánto, qué se registró? O sea, desde, a ver, ¿hace cuánto tiempo que no se registraba un ganador en la zona de Coronel Lugado o siempre están saliendo premiados en esa zona? La verdad que en Coronel Lugado, ahora, después de un tiempito, está saliendo de nuevo un pozo importante, pero siempre ya hemos entregado vehículos, tanto como automotos, también salieron pozos de 100 millones también años anteriores. Entonces, ahora otra vez a Coronel Lugado le tengo la suerte con este pozo de los 200 millones, pero eso sí, siempre tenemos elementos importantes en la ciudad. Bueno, hay que revisar el cartón. Número 864-898. Supongamos que reviso mi cartón, soy la ganadora. ¿Cuál es la dinámica, cómo tengo que hacer para reclamar el premio sin caer en estafas también, verdad, que es muy importante? No, no, claro, y te agradezco que toques este punto, todos nuestros aportadores de premios importantes, primeramente se acercan a nuestros distribuidores en la zona que les corresponde, verdad, ellos después le guían y tienen que venir aquí en nuestra agencia, que está por Avenida Faval y ESP y Acerra, a presentar su cartón con su celula de identidad. También, también cabe destacar que la cédula de identidad no tiene que estar vencida, entonces nosotros le registramos el premio. Nosotros, ella o él, el que venga a presentarse, nosotros le entregamos un documento firmado que el ganador de Google Market está entregando su cartón a la agencia. Eso luego, de hacer todas las verificaciones correspondientes, va a la capital, de la que allá está nuestra casa madre, como se dice, verdad. Entonces, una vez procesado, le damos todos los documentos de respaldo de quien entregó su cartón, y eso más o menos tiene un proceso de 10 a 15 días, a lo sumo para la entrega. Gracias.